El dinero viene a mí como un imán, el dinero viene a mí como un imán. Bueno, vamos a seguir con este 2023 para el 2024. Vamos a coger mucha plata, toda la plata de billetes de 50, el que tenga, el que tenga tienda, que la tienda, si no que la venda. Ay, mi cuate, vamos a empezar hoy con México. Vamos a felicitar a México, Estados Unidos, Perú, Venezuela, Italia, Noruega, Miami, Florida. ¿Qué vamos a hacer con eso? Muchos saludos para estos países. Estoy tan animada que no hay quien me pare. No pare, sigue, sigue. Seguimos aquí. Vamos a coger unos billetes. Cada vez que usted tenga que entregar billetes, límpiese con esos billetes. Apúlgalo, póntelo en la mano en forma de abanico y te vas limpiando con esos billetes. ¿Qué vas a entregar tres billetes? Límpiate de la cabeza a los pies y huélele el billete y va limpiándote, limpiándote, limpiándote y échate el perfume ese caro que tú tienes. Échale al billete y límpiate y entrega esos billetes. Entrégalo a donde tú tienes que pagarlo. Pero es importante en el 2023, a partir ya de este mes, irse limpiando con el billete para que esa energía se vincule contigo. Y vas a decretar cualquier tipo de afirmación del dinero, pero te lo tienes que creer. Tienes que manifestar con hecho desde el corazón. La palabra del hecho no es la expresión que es lo que se dice, sino el hecho desde el corazón, la emoción. Vívelo, siéntelo, prodúcelo como si fuera un artista y créetelo. Y di, el dinero viene a mí como un imán. Viene en grande avalancha de dinero hacia mí. Todo lo que yo hago se convierte en oro. Todo lo que yo digo se convierte en oro. Es decir, busque afirmaciones sobre el dinero y límpiese con el mismo billete que usted va a entregar a pagar su factura, a pagarle a alguien. Límpiese con ese billete antes de pagarlo. No lo saque de su cartera. Si lo va a sacar de su cartera, no lo vuelva a poner. Limpie y pague. Ahora, el que usted entre en su cartera es el que usted se limpie y lo vuelve a entrar ahí. Y va a manifestar. El dinero viene a mí como un imán alegre, contenta, linda, hermosa, con tacón y con ropa linda. Y pásese ese billete por todo el cuerpo. Todo. Gracias, Señor. Bendiciones, bendiciones. Yo declaro en orden perfecto y en armonía perfecta. Para mí, para todo el que lo necesite, declaro un millón de euros en este momento. Para mí y para todo el que lo necesite, lo declaro, lo manifiesto. Porque yo soy abundante, soy rica, soy rica. Y se va pasando ese billete por todo su cuerpo y lo vuelve a poner en su cartera. Bendice su cartera. Y bendícela, Señor. Yo declaro bendición. Gracias. Te agradezco todas las cosas que ha hecho por mí. Te agradezco por respirar y por vivir. Y por todas las cosas lindas que me ha dado este año. Y las que están por venir. Aquí estoy abierta y receptiva para ello. Límpiese con el dinero que usted va a dar. Y cuando lo reciba, recibelo con alegría. Y dí, ¡ay, qué rico! Y grite y baile para que el dinero, esa energía se manifieste y no le falte. Y límpiese con ese dinero a cada rato. Límpiese y vuélvalo a poner en la cartera. El que usted va a pagar, no lo limpia y lo da. El que vas a pagar tu factura. Bueno, esto es todo por hoy. Bendiciones. Gracias a los suscriptores. No me canso de repetirlo. Gracias a la gente que me sigue desde hace muchos años. Que están ahí apoyando este canal. Le doy las gracias. Que hacen que este canal exista gracias a ustedes. Thank you very much. Los agradezco muchísimo. Y para los nuevos suscriptores también. No se olvide darle un like. Y suscribirse a este video para que reciba mis notificaciones. Dime cómo te llamas y de qué país me ves. Un saludo para María Eugenia. Un saludo para Rosa, Jorge, Raúl y Ramiro. Bendiciones. Gracias por estar ahí. Os quiero. Chao. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video.